Bueno, son dos convenios de cooperación técnica por 34 millones de pesos y entrega de certificado de créditos que hemos otorgado por 35 millones. Fundamentalmente los de cooperación técnica son un proyecto muy importante para el tratamiento de residuos sódidos y patológicos en la provincia. El segundo, bueno, un financiamiento a valor cero, a costo cero para las empresas para que hagan una eficiencia energética. Le vamos a hacer un estudio a cada una de las empresas para saber cómo pueden disminuir el costo energético. El tercero, bueno, que hace poco vinimos a firmar una serie de convenios con el gobernador, asignamos una suma de 70 millones, sobre todo para prefinanciación de exportaciones, es decir, le estamos dando crédito a tasa cero, hasta 200.000 dólares por empresa para exportar. Es de suma importancia estos dos convenios. El primero sobre eficiencia energética, destinado a las microempresas y las medianas de las empresas. Esto significa ni más ni menos reducir sus costos y volcarlos a hacer nuevas inversiones o incorporar mano de obra. Nosotros hemos hablado con el CFI y, digamos, vamos a hacer un estudio integral para ver cómo nosotros estamos trabajando y eficientizar todos los tratamientos que surgen por la disposición final de los residuos. Porque, como decía el gobernador, cada vez se genera más basura y los volúmenes son interesantes. En un mundo y en un país que retrocede, dar un paso hacia adelante, a mí me llena de alegría como misionero.